más que pelotas tu podcast de información deportiva en clave barça bueno vamos vamos allá vamos allá no subí mucho el tema para vamos a intentar esforzarnos un poco porque se lo merece el asunto quiero poner preguntas encima de la mesa principalmente a la gente que vote que sólo puede votar pero con vosotros quiero desarrollarlo un poquito más hay jugadores como ha dicho hermano valde lewandowski que no están dando la talla yo al feliz yo cuando tampoco han acabado de estar ahí qué creéis que está pasando en este aspecto o sea espérate que no tengo que apuntar la pregunta como decía mi hermano que xavi no se explica que los jugadores no lo entienden aunque hay una distorsión del mensaje yo que sé que entre xavi me lo invento como una libreta táctica o vamos a hacer esto esto lo otro y que no se entienden de nada o que a lo mejor los jugadores digan esto que está pidiendo no podemos hacerlo al final es un poco la línea de lo que estaba comentado anteriormente creo que el mensaje del año pasado costó pero llegó y el barça ya había asentado esas bases y ahora con el mensaje nuevo que está trasladando xavi porque al final vamos a sinceros adri y tú lo has analizado mucho con rubén en los pospartidos el barça no juega de la misma manera que el año pasado el barça año pasado era un equipo que se construía desde atrás y este año desde el inicio de la temporada hemos visto un equipo muchísimo más vertical un equipo que marca muchos goles quitando estos últimos partidos pero que también encaja más por lo tanto la sensación que tengo yo es que de la forma que quiere jugar xavi hernández no está calando en el vestuario es decir los jugadores o bien no entienden de la forma que quiere jugar xavi hernández o bien no quieren o bien no pueden ejecutar el plan que tiene pensado xavi hernández a partir de ahí si llevamos ya muchos partidos que esto no sale no funciona pues es el momento de tomar cartas al asunto y como bien decía xavi antes quizás hay que hacer un cambio no sé si volver a como estábamos jugando la temporada pasada o quizás sacrificar jugadores que nosotros damos por hecho que son titulares indiscutibles y a lo mejor no lo tienen que ser porque es lo que te digo ahora te voy a contar algo el debate tenemos información mucha información pero tendremos debate porque hay jugadores que preestablecemos que tienen que ser titulares indiscutibles te pongo un ejemplo claro y no lo quiero señalar señalar en ningún momento pero por ejemplo rafiña cuando se fue de embele todos decíamos rafiña va a ser el extremo derecho titular pues a lo mejor rafiña tal y como está actualmente el fútbol club barcelona no interesa que juegue de titular porque es un futbolista que no te aporta cosas que con esto no quiero señalarlo pero para que te damos el mensaje de que cosas que estaban preestablecidas quizás no son así tú has abierto el melón chavie que no llega que no entienden que no explica yo creo que por la parte que nos toca eso iba por la parte que veo desde fuera a nivel espectador que soy un friki del fútbol y demás creo que chavie la temporada pasada hace un cambio drástico que tú y yo estamos en el palco además invitados por la liga en el barça bilbao que hace un 4-0 con ese mítico 4-4-2 ahí empieza todo con esa línea de 4 y la gente habla maravillas porque hoy ya teníamos la tecla y creo que chavie ya no quiere salir de ahí ha entrado en su zona de confort y creo que quiere vendernos ese tanto nosotros como los para la plantilla hablo en general ese 4-3-3 pero que se convierte en un 4-4-2 con el lateral bueno la banda para el lateral y demás que no lo entiende nadie porque al fin y al cabo si tú quieres eso no puedes poner un futbolista por ejemplo como joao félix enganchado a banda izquierda que estamos acostumbrados a buscar a ver qué se mete pero el medio pero qué pasa que se mete joao félix por medio está levandoski en trago un dogán entre canceló o sea se juntan seis jugadores por dentro cuando en el fútbol cualquiera que haya jugado aunque sea una pachanga sabe que es lo más fácil de defender el barça de toda la vida o cualquier equipo ultra ofensivo hace daño por fuera y el barça lo que siempre ha hecho es mantener la posesión por dentro para acabar saliendo por fuera lo podemos ver con dani alves con los messi con enri con villa bueno cualquier equipo con el city mismo mira el city por donde vienen los goles por dentro pues hay 45 goles al año que te entran por dentro alguna pared y el efecto de calidad yo creo que el mensaje que quiere trasladar xavi está claro porque lo llevamos viendo tranquilamente más de 11 meses de competición pero creo que los jugadores no lo saben transmitir en el campo y no acaban de entenderlo por por lo que te digo porque es que no se puede podéis mirar en contra madrid nos pasa básicamente las jugadas más destacadas son unos contra unos de canceló por banda y alguna alguna es jugado por la banda izquierda es que no hay más es que por dentro no hay más exacta el otro día igual los últimos 10 minutos son venga vamos a lanzar ahí a lo que pase y demás hay algo que no hay algo que no cuaja es que fíjate xavi recogiendo tu mensaje cuando xavi ha seguido jugando con cuatro centrocampistas porque tenía todo disponible eso porque quería seguir ejecutando el plan del año pasado él ha ubicado arriba a joao félix y a robert lewandowski y le ha faltado mucha amenaza exterior y a mí lo que me sorprende y me llama mucho la atención y aquí quito el nombre de rafiña de la ecuación porque para mí es un futbolista que a día de hoy no tiene que ser titular en el barça es que ha desaparecido los últimos partidos la figura de la miniamal que es el futbolista con más desborde la plantilla con esto no quiero decir que la miniamal tenga que ser titular porque tiene 16 17 años pero ostras si tienes un futbolista con ese desparpajo que te soluciona tantas situaciones por fuera porque no darle más minutos porque al final estamos viendo que el barça se bloquea mucho cuando intenta jugar por dentro y en muchos momentos hemos visto que joao félix y lewandowski se pisan y aquí yo voy a abrir un melón que seguramente se empieza a hablar en las próximas semanas pero viendo el rendimiento que está teniendo lewandowski yo no vería ningún tipo de locura ubicar a joao cancelo no sé si como 9 sino más bien como falso 9 y dar la amplitud por las bandas con un la miniamal o con otro tipo de futbolista dándole el carril a balde o a cancelo pero creo que viendo cómo está lewandowski que va a ser uno de los debates que vamos a tener esta tertulia yo no vería ninguna locura hasta que llegue en enero si dios quiere víctor roque poner a joao félix en punta de ataque sabes qué pasa que lo que no puede ser es que tú tengas para un jugador que seguramente nadie contaba con él que es don fermín lópez cada vez que juega de titular es el jugador que más genera en todo el partido sin duda mirar el clásico exacta en juice combine y no sé qué más otro partido ha jugado entonces qué pasa que yo creo que a xavi tiene también otro problema a él siempre le encantan las plantillas largas y doblar posiciones y demás pero como he dicho antes no se puede quedar bien con todo el mundo ahí está tú no puedes mantener titular a los cuatro pero me quiero meter a cancelo también quiero meter a luís rumeo porque no se enfade a rafiña a gabi a pedria no señores 11 titular que en todo el fútbol está inventado juega como juegas o sea juega como quieras pero 11 titular y lo bueno que tienes es que tienes un plantillón o sea yo creo que no sabe aprovecharlo a dan el clavo es que no sabe aprovecharlo yo lo que odio del mensaje de xavi hernández que lo lleva haciendo desde la temporada pasada es que se pasa cada rueda de prensa diciendo que no hay ni titulares ni suplentes se ha pasado los dos años que llevan el cargo se ha pasado los dos años que llevan el cargo diciendo que no tiene un 11 tipo y todos los entrenadores del mundo cuando llegan las grandecitas tiene un 11 tipo y él lo niega él dice que no que todos los jugadores son igual de importantes y lo que no puede ser pero xavi lo que no puede ser es que el martes el martes después de dos años de juan la clasificación a octavos de finales y haces rotaciones que hace rotaciones es que basta ya también contentar cuando cuando fue que yo también te escribí por whatsapp y cintro cancelo no yo félix sabes que hay otro que se llama yo también está yo cancelo y yo félix de falso 9 lo digo para que te centres un poco el cigarro igual te la forma tú buenas noches pero que tú ves normal que después de dos años sin clasificarte a octavos de final de la champions league que te está jugando tres millones y pico por partido que luego en el presupuesto se va a notar y te plantes al partido contra el Shakhtar y hagas rotaciones es que lo que no me gusta a mí de xavi hernández y por eso decía siempre lo de titulares y suplentes es que la sensación que tengo es que quiere contentar a todos los jugadores y si no está bien pues no tienes que jugar porque luego qué pasa que llega el clásico el clásico y metes a lewandowski metes a rafiña metes a jugadores que están al 60 70 por ciento y te pintan la cara y te pinta la cara el real madrid por lo tanto es que recojo el discurso de xavi y me caliento porque me quiero calentar porque porque es la realidad y usted que decirlo ya que se acabe ya la broma está de xavi de que hay título no hay titulares ni hay suplentes hace un once tipo y ves a ganar los partidos importantes hostia pero con algo con algo claro también con algo claro porque al fin y al cabo el 4-4-2 este falso ya le huele a todos por todos los lados uno de los mensajes que transmite la directiva a xavi hernández directiva que viajó que no ya la aporta por prescripción médica no puede es que no se puede quedar bien con todo mundo que la verdad diciendo justo ahora pues le dijeron a xavi se valiente es que se valiente lo digo sobre todo porque hay un montón de jugadores que como está diciendo ahora muchas veces juegan porque tienen que jugar porque le van dos tipos tiene que jugar pues rafiña pues es que tiene que jugar porque y si no tienen que jugar y si lo mejor a lo mejor es que no jueguen déjame que leer las donaciones que hay un hay un montón de donaciones gracias josé pizeno dice en mi humilde opinión creo que xavi no debería cambiar tanto la lencia inicial muchos cambios afectan al equipo porque no encuentran sintonía ya no y mítico pimienta dice hermanos esto pasa desde que cunde no quiere jugar en banda derecha si xavi pone respeto vuelve a jugar como la temporada pasada esta es otra que le han recriminado a xavi la de cunde cunde te dijo que lateral no y dijiste pues lateral no esta también se le han recriminado y leonardo que dice creo que no sabe llevar el vestuario de estrellas lo digo y lo digo yo esto aquí porque siempre digo lo mismo no gracias a dios y gracias a que no estamos a youtube no 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 que nadie nos controla porque esto yo lo cuento ya también o sea el mensaje institucional el mensaje interno del barça es unidad somos una piña todos a uno hay que remar no hagamos bandos y yo lo entiendo lo compro y me subo al mensaje me sumo y yo también vamos a sumar xavi tiene que ser vamos a remar con él perfecto pero yo creo que hay cosas que hay que contar y si xavi ha sido demasiado bueno con según qué cosas por intentar quedar bien porque él también ha sido futbolista pues hay que decir que eso se le ha recriminado porque considera hay gente que considera que no se puede ser así que bueno leonardo pep sentó a grillis por docu hay que tener huevos grillis que es 100 millones y que es titular en la final de la champions y viene docu lo hace mejor docu pues lo siento y si lo hace mejor que un de y te gusta más que canceló pues con de y si eso debe inventarse a canceo de extremo porque pensáis que es porque canceo no puede ser eso es que no puede ser esas cosas le mando y está mal porque te ponga la cara hasta el suelo trabaja y volverás al 11 ya está tío quieres el titular trabaja y volverás al 11 y ya está no es que soy lewandowski genial y te amamos lewis si eres el máximo volador te queremos pero chico currátelo con el nombre sólo messi con el nombre en silla de ruedas sólo messi el resto hay que currárselo al final yo creo que xavi no sabe no voy a decir que no sabe sino no tiene esa valentía para hacer un 11 inicial y para decir lo que le cuesta porque no querrá que era mal normal mira los tres del medio son tal para cual y pepito y con esto voy a muerte y luego los otros dos saldréis en minuto 70 60 y si lo hacéis perfecto pero chavi porque no tiene la valentía de hacerlo que es xavi hernández bueno porque a lo mejor porque él a lo mejor ha sufrido mucho en esto y no quiere hacérselo pagar claro pero pero ostia vale que tú puedes haber sufrido mucho en tu etapa como jugador que te has visto en el banquillo y es jodido pero ostia tú como entrenador y más del barça tienes que demostrar ahí se ve lo que mi primer discurso que te lo he dicho ahí se ve que no tiene tampoco la experiencia que tiene que le para que le pase con la plantilla que tiene el barça que le pasa a don pe guardiola pero xavi si lo mejor que le pudo pasar al señor xavi hernández que llega al banquillo del barça y es el líder del vestuario porque no está leo messi las vacas sagradas han ido y tú tienes que imponerte si no eres que que se tiene que no te va a comer el vestuario si tomas una decisión pero llega un dogán y te pone claro sí sí pero pero tú tomas una decisión y tú no eres que que se tiene que ir a ver nada y que viene a ganarlo todo sí pero que no me pongas caras que soy xavi hernández pero viene un dogán y te pone contra la pared ha ganado un mundial igual que tú ha ganado todo igual que tú es que yo creo que es difícil hacerlo pero entiendo que xavi tiene que ese tiempo será normal que se hubiese superado por la situación y que messi y suárez le pongan cara porque porque no les gusta lo que ven o los entrenos que hay pero tú siendo xavi hernández máxima leyenda de la historia del barça y siendo el líder del vestuario porque ya no hay vacas sagradas tu mensaje se tiene que imponer y si rafiña te pone una cara mala porque suplente por rafiña tío espabila trabaja mejor en los entrenos lewandowski si llevas seis partidos sin marcar gol porque que entre marquillo por ejemplo ahora no porque está en el mundial sus 17 pero que entre otro y a currar tío y a currar que esto es el barça pero ha visto ha visto a que vuelve xavi no hay minutos 60 el partido así a joao cámbiate como sabe que yo no le voy a decir nada a félix a félix que tampoco me tengo que poner a dar palmas aquí a joao félix pero tanto que se decía que la actitud de joao félix iba a ser tan mala si era el primer cambio de xavi hernández y es el único que no pone cara que querría ver yo a rafiña si es el primer cambio con las hostias que metía el año pasado el banquillo gracias jesús barreto dice nachito habló por mí el martes cuando xavi me hincha dice por aquí que estuvo muy cabreado el bueno de jesús bueno por por cerrar esto entonces falta falta mensaje falta por darle un punto y final a esto o sea a lo mejor los jugadores están un poco mareados de tanto cambio de rumbo no entendemos que es así un poco para por sacar un análisis final de esto se ha caído el se ha caído eso amo xavi pero pep lo dijo sólo meses intocable pues todo a la razón pero adri yo vuelvo a recabarme en el mensaje de antes y quiero enfatizar en lo que ha dicho antes xavi que yo entiendo que xavi es la primera vez que está en un vestuario grande porque viene de estar en el alzat pero tío tú te tienes que hacer de notar tío o sea no puede ser que estemos con el mensaje este de que de que el otro día jugó julio el rumeo gurú el rumeo viene de un estado de forma lamentable y lo metes de titular rafinha más de lo mismo lo metes de titular a mí esto de tener contentado a la gente porque porque no quieres que haya problemas de ser en el vestuario y no quieres que se te vaya de madre tío o sea a mí esto me parece de entrenador pequeño y me jode y me jode porque xavi hernández creo que tiene la valentía suficiente para tomar la otra parte y